¡Sáqueme el... ¡Huela! ¡Huela! ¡Está chulo! ¡Oh! ¡Qué bombón! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero ponerte abajo! ¡Pero ponerte abajo! No, allá, en el agua. ¡Huela! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Tiene raíces? ¿Tiene raíces? ¡Tiene raíces! ¡Tiene raíces! ¡Tiene raíces! Es que este palo, este sí lo conocí yo. Este estaba para acá, ve. Y después cayó. ¿Vos lo conociste? Como Jocó los ancianos, por ahí. No, ese tiene... ¡Ah! Sí, la raíz va para allá, ve. ¡Huela! ¡Ok! Allá estaba metida, mire, mire, mire. Fija que está tirando a esta raíz, bien ordinar, mire. Allá está, mire la raíz, ve allá, ve, y está chula. ¡Ay, es cierto! Y ahí va a estar allá, ve. ¡Ahí 10! ¡Ahí tenéslo, que lo cortes! ¡Aaaah! ¡Otra vez! ¡Otra vez!weh ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No cabிlete! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! que caiga que caiga que caiga o cuela es lo malo para hacer los retos la máquina vaya pero estaba por el trabajo por el trabajo por el trabajo otra vez cuela que bombón otra vez otra vez jajaja y con la boca llena de lodo otra vez otra vez otra vez otra vez la boca llena de lodo otra vez otra vez esta vez este palo si alcanzó saliendo el vídeo cuando estaba bueno todavía cuando veníamos a hacer reto en este palo de tibujote que está ahí que hacíamos las vueltas así de gato agarrado como lo que hacemos ya no en la barra entonces me acuerdo que una vez se subió nana y la nayeli hasta la punta y empezaron a fregar este palo porque estaba canteado como aquel pero no había caído ya después cayó pero era bien listo listo era y quiten la cocina aquella que ya va a caer y está la cocina que este palo si alcanzó a salir al apidado cuando estaba todavía parado cuando veníamos a hacer retos allí en cuando había un gran montarrascal aquí que no se podía ni caminar entonces ese padre bien liso y hacíamos retos de subirlo porque caminando vuela algo así y graba la vuelta vaya pero bueno me dice ese palo ya estaba caído ese palo estaba ahí entonces pero estaba como que el palito que estaba ya acanteado lo votado sabe todo 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 que está haciendo poco pero ahí estaba bien como tenía ya ya lo va allá el camarada ya después mire pues la quisiera tener la fuerza yo en mi brazo quisiera que le pegue un golpecito para que la tenga que le pegue un golpecito para que la tenga después va a tener fuerte en la pata usted juega el músculo le salió vaya se fue el palito se llamaba que de verdad que es palo también a de ver a ese raíz y ese grande ese hola no lo vi yo me fue bonera era fue a chola y es un talapro es un talapro a ver Armando lo que siempre has querido ese que queda y que se tire ah, Rayepa Rayepa es que el maestro le ven a él la cholita el palito Coco el palito Coco la calle me la está jodiendo ah, vos volaste para el roble vos volaste el palito roble si, si, si no, o sea, están sinvergüenza cuando dejara hablar estaba ahí de la máquina se lo pudo llevando no, están sinvergüenza usted sabe que yo soy yo soy de la naturaleza yo soy un palo yo creo que va a sacar el tronco Armando pero está, hay raíz no que Lord la saca, le juro que saca eso pero pues pues viene el que viene mire pues miran ahí la de eso viendo que la máquina va para ahí y ahí viene todavía sigue o sea, una de la máquina está en el error hasta ahorita va para arriba no que no armando remarica al mate julio ahí está la otra mitad que le digo lo partieron con la con la motosierra y no pudimos sacar pensábamos que le vamos a sacar ya a ver a este lado tenía que estar la punta es que esa ya sacamos el trozo y no ahí la tiene buscame la punta aquí armando porque a este lado buscamos una punta aquí porque dice la joana y el a la joana que cortamos una punta lo que hizo fue para ti lo que había quedado otra punta para mí que la sacamos con la motosierra lo sacamos si la tronco era si está ahí pero para sacar este como puede hacer con la cadena ah y por qué que va ahí pues es que ese es el que ahorita que se le bajó hay espina abajo espina de donde la que te arrastra la quebrada quizás hay que hacer una limpieza todo esto de aquí ahorita lo que pasa es que si hay que hay que hay que usar el aceite de petróleo salió el petróleo hay que aparte de sacarle allá hay que poner la bomba chica dora y todo sacado para afuera entonces ahora que ya está sacado el tronco la pregunta es ponemos los lazos ya a menos de palos que uno ahí dicen bien fello va es que esa es de la vida negra que le picó al hombre araña le pica y luego ya empieza de verdad esa le pico entonces ella va a andar ay te tiro mi poder ese con una de caballo que animal ahí que animal no 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 eso fue algo más mira, allá no tengo vida mira, mira, mira ahí hay algo vivo, allá hay algo vivo mira, allá arriba, allá sí va a estar la gata allá, porque era por la bulla, va ah, desgraciado, está bien que se alimente con las manos en la masa, mire